Bien, llegas justo a tiempo. Una mujer te necesita en Estroma. Si esto no me acerca un poco más al fin de Perséfone, no me interesa. ¿No ha quedado claro que compartimos objetivo? Ayudar a esa mujer, Arameya, en el poder de Perséfone. ¿Qué la hace tan especial? Es una oradora dispuesta a unirse a la rebelión de Adonis. Los labios de él son irresistibles, pero es la labia de ella lo que hace falta para inspirar al pueblo. Pues parece que la necesitamos. Volveré cuando haya acabado. Lo salta. ¿Qué pasa? No. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 No, no, no. No, no, no. 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 No, no.